El Ministerio de Hacienda acepta la solicitud de excluir al sector agencia de viajes y turoperador mediante una solicitud respaldada con estudios técnicos revisados por la administración tributaria. Bueno, yo como agente en turoperador pienso que ni beneficia ni afecta, dado el caso que eso es un rebajo que se le hace al cliente y no a los turoperadores. El Ministerio de Hacienda el pasado 20 de enero mediante un comunicado de prensa informó que el impuesto que se va a implementar del 1,78% en ventas de tarjeta de crédito y de crédito excluirá a agencias de viajes y turoperadores. Los beneficios de esta exclusión son los siguientes. La clientela sigue siendo la misma. Ticotable Adventure como turoperador está de acuerdo que se les excluya y además los paquetes no tendrían costos elevados. La Dirección General de Tributación aclara que todas las demás actividades turísticas deberán soportar la retención del 1,78%, que constituye un pago a la cuenta del impuesto sobre la renta, informó Cintia Mendoza para Noticias UIA. ¡Gracias! ¡Gracias!